Y ahora, ahora, no, no, no me pregunten por ella Javier Dolores sigue, sigue, sigue Un boquitito a ver de chelitas, bien veladitas ¡Ay, olor! No me pregunten por ella Y yo que les puedo decir Que ya no pregunten a mi voz Que ya no quiso seguir Tengo que la matar, tengo el corazón Desde que ella se fue Muy lejos de aquí Tengo que la matar, tengo el corazón Desde que ella se fue Muy lejos de aquí Siempre los comparto Mis horas tristes Con el lugar H.B. Rojo Rojo Busca el castillo Mis horas tristes Para no pasar Tengo que la matar, tengo el corazón Que ya no pregunten a mi voz Se la matar, tengo el corazón Que ya no pregunten a mi voz Que ya no pregunten a mi voz Tengo que la matar, tengo el corazón Desde que ya no pregunten a mi voz Desde que ella se fue Tengo que la matar, tengo el corazón Que ya no pregunten a mi voz 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Devido a mis labios! ¡Que no te pese! ¡Que no te pese más! ¡Canta amor! ¡Javier Dolores! ¡El príncipe! ¡Eso! ¡Así tocan los de La Fuena Onda!